ah esto es de chunan furgados pero extremo vamos es épico y parece que no pero es muy épico lo que me acaba de pasar lo que estoy diciendo como si fuese mi video maldito que me acaba de pasar vamos igualito pero no esto es épico por cierto ya no subo tantos vídeos pero esto es épico épicamente genial eso sí y por eso me muerto justo por eso os vais a ver cuando cuando carga esto esto es un pequeñísimo corte vale a pena bueno abel ¿Dónde estar? Vale, yo estaré aquí Vale, me he pasado de lápido Tranquilizado Yo normalmente ir Ver hacia allá Tío, ¿tengo los controles invertidos o qué? Creo que tengo los controles invertidos Bueno O no, yo qué sé Voy a ver una cosa A ver Ajá Más rápido, más rápido Está así media hora, ¿vale? Me agacho Vuela, vuela Momento épico, se viene Se viene Cámara lenta Y voy y entro por la ventana y me quedo atascado Vamos Entro y ya no puedo salir Dale like si os ha gustado el vídeo Ah, por cierto Se me ha matado con la escopeta Dale like si os ha gustado el vídeo Suscribirse y activar la campanita Él lo ha visto todo Adiós